Hola. Luego de jugar al Sao Game de Fernanfloo y del Rubius, hoy, a pedido de ustedes, vamos a jugar al de Germán Garmendia. Ok, Germán empieza diciendo, Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video en directo especial donde vamos a hacer algo diferente. Ustedes preguntarán lo que quieran y yo respondo. Esta parte es igual a los anteriores Sao Game que jugamos. Lo único que tenemos que hacer es elegir una de estas tres opciones. ¿Podés hacer una apuesta? ¿Dónde está Mimi? Que, por lo que tengo entendido, Mimi era la mascota de Germán. Y la última pregunta, ¿qué guardas en tu armario? De todas formas, estoy bastante seguro que la pregunta correcta es la segunda. Porque en todos los Sao Game siempre secuestran a alguien querido por el youtuber. Pero, como me da curiosidad, ¿qué guarda en el armario Germán? Vamos ahí con la tercera. Les voy a mostrar. Abre la puerta ahí. ¿What the fuck? ¿Qué es todo eso? Bueno, en realidad es un montón de cosas sin importancia. Ahí se vuelve a sentar. Oh, ¿y eso? Ah, y acá me acaban de activar otra opción. Charlie, Charlie está en tu armario. ¿A ver esta? Charlie, Charlie, el osito de peluche poseído. ¿Está en mi armario? Ah, y se tapó con el cojín. Bueno, Germán no lo ve. Y dice, jaja, por poco me matan del susto con esa escalofriante broma. La típica, no les crea a sus suscriptores. Vamos a insistirle diciéndole, no es broma. Charlie, Charlie está en tu armario. No lo viste porque se escondió. Vamos chicos, ya dejen de hacer bromas para tratar de asustarme. Ahí agarró un lápiz y se lo dio en la cabeza. Te lo mereces. 30 minutos después, ahí aparece Pixo diciendo, hola Germán. ¿Esto es una broma? Te apuesto una cáscara de plátano a que me vas a liberar en este instante. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Creo yo que vamos con la tercera? Bueno, me llamo Pixo y además de ser un muñeco bastante apuesto, soy uno de tus suscriptores. ¿Qué quiero? Es sencillo. He notado que te encanta jugar videojuegos de acción y terror. Pero, ¿sabes una cosa? Creo que el verdadero miedo se tiene que vivir en carne propia. Y no sentado cómodamente en tu habitación de grabación. Para ello, te he traído este laberinto donde deberás enfrentar a los más peligrosos villanos y monstruos de tus videojuegos favoritos. Te apuesto una cáscara de fósforos a que no voy a jugar nada. Mejor yo te apuesto a tu perrita Mimi a que sí vas a jugar. Ah, ¿vieron que secuestró a Mimi? Mira bien el televisor. No, Mimi. Ok, vamos a rescatarla. Germán dice, libérala de inmediato. Si juegas, podrás rescatarla. Pero claro, eso ya dependerá de ti. Ayúdenme a rescatar a Mimi. Tranquilo Germán, lo vamos a hacer. Veamos qué tenemos por esa habitación. Simplemente una sopapa y tres flechas. Una hacia arriba, otra hacia abajo y la otra hacia la derecha. Además, tenemos el mapa que... ¡Oh! ¡Cuántas habitaciones! Debería elegir alguna dirección. Yo pienso que vamos a ir hacia la derecha. A ver qué nos depara. ¡Oh! ¿Es Lenei? ¡Sí! La novia de Germán. Vamos a hablarle. Hola Germán. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Cómo llegaste aquí? Pues los chicos de Inca Game me preguntaron si quería ayudarte en esta aventura. Y sin dudarlo, acepté. De verdad que estoy súper contento de que estés aquí. Yo también. No perdamos tiempo. ¿Te acompaño? ¡Claro que sí! Y me la acabo de meter en el inventario. ¡Perfecto! Tenemos un ayudante, chicos. Vamos a seguir hacia la derecha. Es una habitación vacía. ¡Ah, no! Tiene este taladro manual. Creo que voy a ir para arriba. ¡Oh! Y un mazo. Creo que voy a ir hacia la derecha también. ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Por qué hay una pizza gigante? ¿Y por qué se me tira encima? Para derrotar a una pizza gigante, deberás encontrar a alguien que sea experto cortando con cuchillos. Bueno, ese alguien todavía no lo encontré, así que no voy a poder hacer nada. Y veamos qué hay por arriba. Un aro de básquet. Dos cruces. ¡Ah! Y un imán. Lo que voy a hacer mejor es investigar lo más que pueda las habitaciones. Así que vamos hacia la izquierda. ¡Oh! ¡Yandere! Y hay un bloque de madera acá. Hola, dice. ¿Has venido a invitarme a salir? Eh, no. Yo, la verdad, aguardo un minuto. Tu ropa está manchada de sangre. Es pintura roja. Lo que pasa es que estuve pintando un cuarto para ti. ¡Ey, espera! ¿Es una espada samurano que tiene detrás tuyo? ¿Cuál espada? ¿Estás viendo mal, senpai? ¿Senpai? Creo que hay una grave confusión. Yo me llamo Germán. ¡Qué bromista eres, senpai! Y ahora responde antes de que me enoje. ¿Has venido a invitarme a salir? Me vas a disculpar, pero no. Bien, muy educado Germán. Después de todo lo que he hecho por ti, no es nada personal. Lo que pasa es que mi corazón le pertenece a otra persona. ¡No, Germán! ¿Qué hiciste? ¿El corazón de senpai pertenece a otra persona? Tranquila, creo que podemos solucionar esto. Pues entonces, di tus últimas palabras. No soy senpai. Ya cambié de opinión. Quiero invitarla a salir. ¿Eh, la segunda? ¿Así me salvo? Cambiaste de opinión muy tarde, senpai. No, nos morimos. Para derrotarla, necesitarás la ayuda de alguien muy importante en tu vida. Ok, creo que ya sé quién es. Lenay me va a tener que ayudar con Yandere. Tal vez si la coloco acá. No, no. Ya lo vamos a averiguar. Vamos hacia abajo. Otra vez hacia abajo. Una habitación vacía. Con un hueco por acá. ¡Oh! Un mono con sangre en la boca y cuchillos en las manos. ¿No será que este me sirve para la pizza? A ver, ¿lo podría agarrar o algo? No. Entonces, ¿será por acá afuera? ¿Con el destapador? Esto no funcionaría. Necesito mayor alcance. Bien, ahí me dieron una ayuda. ¿Qué tal con el taladro manual? No me hice nada. Con el mazo tampoco. Y con Lenay tampoco. Pero sí con la sopapa. Lo voy a tener en cuenta. Necesito mayor alcance. Así que vamos a seguir investigando hacia abajo. Hay una cruz. ¿Y si me veo a la izquierda? ¡Oh! Era Foxy. Para derrotar a Foxy deberás elaborar una trampa por su retaguardia. ¿Ok? Entonces no podemos hacer nada por el momento. Vamos a ver el mapa. Acá me encontré a Lenay. Entonces, este camino es seguro. Vamos por acá. Vamos hacia abajo. ¡Oh! Una patineta. Y este es el señor de Happy Wheels. Hola, estimado señor. Lo veo triste. Sí, lo que pasa es que perdí a mi hijito. Carlitos, tienes seis años. ¿Y cómo así se perdió? Pues vino un muñeco de cara blanca y me pidió que le prestara mi bicicleta. Y como soy muy servicial, se la presté. Es que olvidé que Carlitos estaba en el asiento trasero de la bicicleta. Déjeme decirle que usted es un padre muy responsable. Ya me lo habían dicho. Estoy tan triste que a aquella persona que me traiga a Carlitos le daré objetos valiosos. ¿Objetos valiosos dijo? Ustedes dan de suerte, mi amigo. Yo me especializo en encontrar personas perdidas. ¿Cree que lo podrá encontrar? Estoy seguro. ¡Bueno! En ese caso, le doy este globo gigante lleno de helio como adelanto para animarlo en su búsqueda. ¡Oh, bien! Ahora, viendo un poco el mapa, me doy cuenta que tengo otra habitación debajo de esta. Así que vamos para abajo. ¡Oh, hay tres objetos! Creo que son unos fósforos. Una pelota de básquet que está desinflada. Y esto es un mueble. Vamos a ver si podemos combinar algo con lo que tenemos. Voy a probar con absolutamente todo, ¿eh? No, con la sopa panada. Con le ney. No tenemos nada para preparar una trampa, chicos. Vamos hacia arriba. Con el mono no intenté nada. Y si entro, me acuchilla. Para derrotar al mono animatrónico, deberás atacarlo por la retaguardia. Lo mismo que con Foxy. Por ahora no podemos hacer nada, ya que necesitamos más alcance con la sopapa. Seguimos para este lado. ¿Acá estuvimos? Ah, está la habitación que está detrás de Yandere. Y si lo recuerdan, decía que para vencerla, necesito a alguien muy especial en mi vida. Y acá la tengo a Le Ney. ¿Eso significa qué? Si yo pongo a Le Ney acá... ¡Perfecto! Le Ney, espera aquí que pronto te diré lo que debes hacer. Bien, eso significa que si vamos con Yandere... ¿Le Ney la va a atacar? Nuevamente me dice que iba a mis últimas palabras, dándome tres opciones. Antes eran dos. Que supongo que acá va a entrar Le Ney. ¿Vamos a ver esta? Auxilio. ¿Ahí entra Le Ney enojada? Suéltalo de inmediato. ¿Así que vienes a quitarme a mi senpai? Entonces los dos recibirán su merecido. ¡Ay no! Nos mató a los dos. Le Ney necesitará algo más que buena voluntad para derrotar a Yandere. Claro, le tengo que dar algo entonces. ¿Puede ser el garrote? Sí. Toma este mazo de madera. Si me escuchas gritar auxilio, entras y me ayudas. Vamos ahí. Grito auxilio. Y ahí entra Le Ney con el mazo esta vez, le pega la cabeza a Yandere y ganamos. Muchas gracias Le Ney, me salvaste la vida. No tienes que agradecer, sabes que puedes contar conmigo siempre. Bueno Germán, la pasé muy bien, pero ya debo irme. Solo me permitieron ayudarte hasta aquí. No, Le Ney. ¿Acá me habilitaron un cartel ahora para escuchar la canción completa de Germán? No gracias. Una barra de metal. ¿Y esto? Una cuerda. Tal vez la podemos unir con la sopapa, ¿no? Sí. Ok. Y ahora si vamos por detrás del mono capaz que lo podemos atacar. Eso no funcionaría, necesito mayor alcance. Pero si ya tiene la soga. ¿Con el palo? No. No sé, chicos. Ah, acá arriba me caen habitaciones. Vamos ahí. Ok, hay una cruz. Tal vez tendría que usar el taladro manual, ¿no? No. ¿Imán? ¿Imán sí? ¿What? No sé qué pasó, pero lo hice bien. Vieron que a veces probando se descubren soluciones. Vamos a la habitación de arriba. ¡Dross! Hola Dross, ¿todo bien? ¿Qué haces por aquí? Le dice. Pues el malvado de Pixo me trajo para el juego de Fernanfloo y aún no me deja ir. Oye Dross, ¿no tendrás algún objeto que me pueda ser útil? Sí, tengo un objeto, pero antes debes traerme a mi perrito Bongo. ¿Y cómo reconoceré a Bongo? Es fácil, es orejón y tiene una mirada muy triste. Ay, le tengo que rescatar a un perro para que me dé algo en serio. ¿Sigo para la derecha? Ah, acá está la habitación de la mujer que tenía la jeringa. A ver si entro, ¿qué me dice? Hay una ballesta ahí. Y me ataca igual, pesa, no tené la jeringa. Para derrotar a la enfermera deberás armar una trampa con madera y metal. Qué específico, ¿no? ¿Será que la tengo que armar acá mismo? Eh, a ver, tengo una vara de metal y tengo dos cosas de madera. Vamos a probar poniendo metal acá, el bloque de madera acá. No, al revés, no pasa nada. ¿Y el mueble? Sí, el mueble sí, perfecto. Y acá tengo que hacer otra cosa. ¿Será la patineta? Buena idea, pero primero debemos hacer que nos persiga. Ah, bien, entonces entro por acá, me vuelvo, pongo la patineta y corro, ¿no? Bien, funcionó. Ah, pero me atacó igual. ¿Deberé ponerle algo a la patineta? Con el bloque de madera, estoy combinando con todo, ¿eh? La barra de metal, con el bloque de madera. Buena idea, pero falta algo antes. Eh... A ver, barra de metal con la pelota. Ah, ¿será el bloque de madera con el taladro? Sí, un bloque de madera con un agujero. Y ahí le pongo la barra de metal, que la tendré que poner acá, arriba de la patineta. No, entonces, ¿arriba del mueble? Sí, y tal vez con esto mataré a la enfermera. Corré, corre, Germán, poné la patineta. Ahí va, ¡perfecto! Apareció una flecha para ir hacia abajo. Ok, ahora sí tenemos más alternativas. Me quedé con muy pocos objetos, pero acá tenemos una jeringa, que al parecer no puedo agarrar, y una ballesta. También me gustaría comprobar qué hay debajo de esta habitación. ¡Oh! Está Carlitos. Debajo hay una rampa y una pared con pinchos con una bola demoledora. Esto no parece muy bueno. A ver si le hablo. Está muy alto, dice. ¿Corazo, papa? No. ¿Globo? ¡Oh! Lo apreté simplemente y me llevó hasta arriba. A ver si lo agarro. ¡Perfecto! ¡No! Germán, ¿qué hiciste? Para salvar a Carlitos deberás recordar las largas horas que pasaste jugando Happy Wheels. ¡Ay, no sé! Bueno, ¿será que necesitamos otra cosa y borrarla en esa cruz? Vamos a dejarlo en stand-by. De pasada me parece que deberíamos solucionar algo, ya que no tenemos más habitaciones activas. Voy a ver si puedo agarrar el imán. Sí, lo puedo agarrar. A ver si empiezo a combinar entonces. Nada. La sopapa. ¡Ojo! La sopapa con la ballesta. Sí, perfecto. Ya está. El mono lo tenemos resuelto. Apreto el hueco con la ballesta. Genial. ¿Qué le hice? ¿What? Desactivamos al mono animatrónico asesino. ¡Ah! Le quité la batería. Hola, monito. ¿Estás bien? ¡Oh! Me lo puedo llevar. Ya sé lo que tengo que hacer. Pongo al mono acá. El mono animatrónico no tiene energía. Claro, le tengo que poner la batería. Ahí va. Se lo pongo a la puerta. ¿Y ahora? ¿Va a atacar a la pizza? Sí. Ok. ¡Oh! Apareció toda despedazada. Nuestro plan funcionó, dice Germán. Diez minutos después. Se comió toda la pizza. Ahora me activaron un montón de habitaciones. ¿El mono lo puedo agarrar? No. Pero sí puedo agarrar el inflador. Con el cual se me ocurre inflar la pelota, evidentemente. Perfecto. Tal vez con eso podamos ir al aro y hacer algo, ¿no? Aunque primero vamos a investigar qué hay por acá abajo. ¡Oh! Más objetos. Un pincel. Y una paleta de colores. Vamos hacia abajo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Trampa que use su locura y su velocidad en su contra. Entiendo, creo yo. No sé lo que será este objeto, pero cuando lo agarro se me activa la cabra. En la pared hay una especie de dibujo que no puedo hacer nada con él. Bueno, voy a seguir investigando. Hay un hueco gigante. Ah, pero no lo puedo ver. Tenemos una vela. ¿Qué es eso? Una vela y un pegamento. ¡Oh! Hay una forma de protegerse cuando llueven arañas. No sé, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Vamos a ver qué habitaciones nos queda. Por acá arriba tenemos otra cruz y una pantalla que dice abrir y a la izquierda dice cerrar. ¿Vamos a abrirlo entonces? ¡Ay no! Un payaso diabólico. Me muerde y dice... Si el payaso zombie te ataca, evita perder la cabeza para que puedas pensar con claridad y actuar con rapidez. Ah, esperen. La ballesta la tengo habilitada todavía. ¿Capaz si uso el pincel con la ballesta? No pasa nada. ¿Qué tal si abro la puerta y la cierro rápido? No, no pasa nada. Ok. Por el momento no tengo ni idea, así que vamos a la derecha. Hay otra cruz más. Vamos a probar. Ballesta, pelota... Nada. ¿Para abajo? ¡Oh! Pelota de tenis y una red. ¿Cuántas habitaciones, chicos? Si voy hacia abajo... Tenemos más cosas. Y también un código por este lado. Vamos a agarrar las tablas. Este martillo. ¿Y esto será un acertijo? Son todos números del 1 al 9 desordenados. Pero en el panel están ordenados. Con algo deberíamos adivinar esa clave, chicos. Pero bueno, como no tengo ninguna pista, vamos hacia la derecha. Hay un pollo gigante. ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¿Me agarró como pollito? ¡Sí! La gallina tiene muchas ganas de empollar algo. Felizmente, hay una manera de quitarle esas ganas. ¿Con qué? ¿Con una pelota? No, no tengo ni idea. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Revisemos las habitaciones que no revisamos. Por acá arriba. ¡Ey! ¡Una habitación! ¡Ah! Ya veo. Hay unos ojos debajo de la cama. Y una granada. Supongo que si agarro la granada, esos ojos me van a atacar. ¡Ah! ¡Es Chucky! Bueno, F. Derrotarlo debajo de la cama no podrás. Pero tal vez alguien más sí. ¿Ok? Por el momento no tengo que hacer nada en esta habitación. Seguimos hacia la derecha. Un zombie. Ah, quizás este se tenga que tirar arriba de la cama. Pero para eso debería atenderle alguna trampa. A ver si paso la línea y salgo corriendo para atrás. ¿Corre, Germán? No, no puedo. Para derrotar al gordo deberás huir con mucha astucia. Muchas veces el cazador puede ser cazado. ¿Qué nos falta entonces por investigar? Abajo y a la derecha, ¿no? ¿Oy, este? Doctor House, qué sorpresa encontrarlo en mi aventura. Soy su más grande admirador. Hola, Germán. ¿Me conoce? Claro que te conozco. Cuando descubrí que Pixo te secuestraría, moví mis influencias para que me pusieran en tu aventura. Es un honor tenerlo en esta aventura, Doctor. No tienes nada que agradecer. Yo te quería pedir un favor. Mi sueño es encestar al balón clavándolo en la canasta como hacen los jugadores de la NBA. Pero como comprenderás, uso un bastón por un problema con una de mis piernas. Lo cual hace que cumplir ese sueño sea algo muy difícil. Pero algo me dice que tú me puedes ayudar a cumplirlo. Por supuesto que le ayudará a cumplir su sueño. Acompáñeme. Bien, ya tenemos al Doctor House y nos hace falta ir a esta habitación de la derecha. Donde hay un armario. A ver. Agarré algo y me atacó un fantasma. Para derrotar al Boogeyman primero, deberás asustarlo. Eso significa que no voy a poder hacer nada en este lado. Vamos arriba. ¡Ah, acá no vine! ¿Trampolín? ¿Hacia la derecha ya fui? No. ¿Qué es esto? Un palito de fósforo. La zapatilla kamikaze. Mítica en el canal de HolaSoyGerman. Y un banquito. Siento hacia la derecha. No hay nada. Tal vez más arriba. ¡Ah, no! ¡El perro! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh... No, no. ¿Y ahora? ¡Oh! ¿Qué es eso? Deberás encontrar la forma de que la sustancia mutante no transforma al perrito. A ver, ¿con qué lo puedo hacer? La ballesta para mí tiene que ver, chicos, ¿eh? Ah, ¿y ahora que lo veo? ¿Este no es el perro que necesita Dross? Me parece que sí. Bueno, esperen. Hay muchas cosas. Acá hay una gomera. Que ahora que lo pienso, tal vez la puedo usar con el perro también. ¿Me aparece una foto de un zombie? ¿What? Si esos zombies nunca me aparecieron a mí. Entrar a una habitación donde hay zombies no es una buena idea. Deberás derrotarlos a distancia. Y acá hay una cruz. Algo tengo que hacer con eso. Hay muchas cosas por hacer, realmente. Vamos hacia la derecha. Tenemos un sombrero apache. Y un colchón. Hacia abajo. Me marca que están los zombies. Pero también tenemos clavos. De repente se me llenó todo el inventario de cosas. ¿Por acá ya os vine? ¿Qué es esto? Eh... Sombrero apache no, no sé. Para derrotar a Nightmare Bonnie, deberás atacar su punto débil. Voy a tener que comprobarlo. A prueba y error. Por arriba y hacia la derecha. ¡Me acuerdo de esto! Hace muchos años se puso de moda este reto que era el Charlie Charlie Are You Here. A ver si pasamos esta línea. ¿Qué sucede? Entra el osito de peluche gigante, me abraza y me llega con él. No debes entrar a la zona prohibida de Charlie o te atacará. Ahora, creo que la solución más cercana que tenemos es ayudando al Dr. House a meter una pelota de básquet en el aro. ¿Qué tal si pongo al Dr. House acá? Sí. Dr. House, aquí podrá cumplir su sueño de encestar el balón con una clavada como las que se ven en la NBA. Espere mis instrucciones. Tengo todo fríamente calculado. Bueno, ¿le doy la pelota de básquet? Buena idea, pero saltando desde el piso no podrá clavar el balón en la canasta. ¿Y le pongo un banco? Ahí va. Dr. House, suba a la banca por favor. De todas formas, hay dos cruces que todavía no utilicé. ¿Será que acá tengo que poner la pelota de básquet? ¿O el trampolín en realidad? ¿Le doy la pelota? ¿Ahí va? Me dio el bastón encima. Ah, pero se cae ahí. El Dr. House cumplió con su sueño. Lástima que no sobrevivió para celebrarlo. Tal vez eso no pase si logras que su aterrizaje sea más suave. Ya sé qué tengo que hacer. El banquito acá. El trampolín de este lado. Y lo nuevo que voy a hacer es colocar el colchón de este otro. Le damos la pelota de básquet al Dr. House. Se tira por el trampolín. Encesta ahí. ¡Cayó perfectamente, chicos! Gracias, Germán. Me has ayudado a cumplir mi sueño. Estoy súper contento. Y esa alegría se podría traducir en algún objeto que me pueda ser útil. Te puedo dar un cerebro. Un lanzador de pelotas de tenis. Una hoja con dibujos. Una bola de boliche. Y un silbato. Espero que te sirvan cuantas cosas, ¿no? Oh, ahí se me acreditaron todas. Tenemos entonces un lanzador de pelotas. El control del lanzador de pelotas. Que supongo que si uno la pelota de tenis con esto... No, no se puede unir de esta manera. Después tengo un silbato. Una bola de boliche. Y... Oh, un acertijo. Son cuatro monos en total. Y hay nueve casilleros. Número que coincide con el tablero numérico que estaba en una de las habitaciones. Este era el lugar. ¿Y de cuántos dígitos es el número que tengo que poner? Ok, es de cuatro dígitos. Eso quiere decir que coincide con los monitos. Tengo que hacer coincidir los monitos que vemos acá con los números de acá arriba. Empezamos por el tres. Luego por el nueve. Hacia una diagonal hacia abajo. Terminando en el dos. Y por último, el número seis. Eso quiere decir que el código es 3926. Le damos ok. Y... ¡Genial! Tenemos la puerta abierta. Hacia una rampa. Acá hay un agujero. Y una cruz. Ya me parece que vamos a tener que empezar a resolver, chicos. Lo primero que voy a hacer es combinar algunos objetos. Como por ejemplo, el palito del fósforo con la caja de cerillos. Ahí va. Ahora tenemos un fósforo encendido. Después, el martillo con los clavos. Bien. Martillo, clavos y tablas. ¡Perfecto! Esto todo lo estoy haciendo con la lógica. Porque básicamente son estereotipos de cosas que habitualmente se utilizan juntas. Otra cosa con lógica sería el pincel con la paleta de colores. Así. Cada vez tenemos menos cantidad de objetos. El lanzador de pelotas. Ya lo intenté unir con la pelota de tenis. Pero podría utilizar el control del lanzador de pelotas. Antes debo colocar el lanza pelotas en el lugar indicado. ¡Oh! Y el cerebro se lo puedo dar a los zombies. Que está el payaso zombie y los otros dos zombies de por acá. A ver, voy a intentar primero con el payaso zombie. Porque acá hay una cruz. ¿El cerebro? No. No lo puedo poner acá. Tal vez el lanzador de pelotas, entonces. Bien. Le pongo una pelota de tenis. Eso quiere decir que si yo abro esta puerta, le voy a disparar la pelota de tenis con el control. Veamos. Control. ¡Oh! Eh, agarro la pelota. Pongo de vuelta la pelota de tenis acá. ¿Y puedo repetir el movimiento? ¿What the fuck? No pasa nada. ¿Tendréis que esperar a que salga un poco más? No. Si el payaso zombie te ataca, evita perder la cabeza para que puedas pensar con claridad y actuar con rapidez. No entiendo, no entiendo ese mensaje. No sé, a ver, voy a probar con varios objetos. No, no puedo hacer nada con estas cosas. A ver, voy a hacer un poco más de intentos tirando la pelota. ¡Oh! Ok, funcionó. Ahora debería agarrar otra vez esto. Ponerlo acá. ¿Y me servirá para otra cosa? ¡Ay, no! Se está moviendo. ¿What? Algunos payasos zombies suelen perder la cabeza. ¿Pero y eso en qué me ayuda? Ahora supongo que vamos a poder ir al ascensor y lo cerramos con el lanzapelotas. Ahí va. Genial. ¡Ups! Olvidé que soy claustrofóbico. ¡Ah! En serio. Se empieza a agitar, le empieza a agarrar calor y se desmaya. Hay una forma de que aquel ascensor sea apto para claustrofóbicos. ¿Tal vez hacerle algún hueco con el martillo? No. Eh, con la gomera y otra cosa. A ver, voy a empezar a combinar. No sé, con el cerillo, paleta con pincel. ¡Oh! ¡Ah! Tengo que pintar un escenario para que Germán no se sienta ahogado y dentro. Bastante rebuscado igual esa solución. Usamos el control y estamos perfecto. ¿Quién es este? Hola, Germán. ¿Quién eres? Shin Carlos Medina Quintana de Perú. Ah, mirá, somos vecinos. Perú es un bello país, espero pronto estar allí. ¿Y cómo así estás en esta aventura, Shin Carlos? Gané un concurso de Inca Games y elegí estar en tu juego. Pues verás, dentro de unos días me voy a mudar de casa. Eso significa alejarme de mis amigos. Por eso ando un poco preocupado. Creo que necesitas algunos buenos consejos. No te preocupes, sé exactamente lo que necesitas. Ya regreso. Bien, tengo que ayudar a este ganador del concurso de Inca Games. Pero antes, me voy a agarrar las cosas que hay por acá. Un balde con pegamento. Puede ser útil. Y un paraguas. Ya en esta habitación no hay nada más, así que voy para arriba. Y lo que quería intentar es combatir a los otros zombies con el cerebro que ya tengo. Esta es la habitación. A ver, tiro el cerebro. Sí, funciona. Se lo comen. Ah, ¿y ahora? ¿Pero por qué? Es fácil capturar a los zombies cuando están comiendo. Sobre todo si están compartiendo un rico cerebro. Ah, que los tengo que capturar. Tal vez con la malla elástica. ¿Tiramos acá? No. Pegamento con el cerebro. No, no sé. Bueno, por el momento voy a dejarlo ahí. ¿Qué más puedo hacer? A Carlitos todavía no lo rescaté. Y se me ocurre que podría utilizar esta rampa, ¿no? Como para desviar su trayectoria a la bici. Veamos. ¿Pongo la rampa acá? Sí, era obvio. Si me pongo con el globo, intento rescatarlo. Ahí, Carlitos. Se me cae. ¿Qué pasó? Debería hacer algo acá, ¿no? No sé. Zapatilla. No, no pasa nada. Algo más necesitamos. Ah, me subí yo a la bici. Quise clickearlo a Carlitos y apreté la bici. En Happy Wheels hay muchos obstáculos. Felizmente, siempre hay una forma de superarlos. Necesito vencer la bola demoledora esa. A ver, vamos a combinar la bici con alguna cosa. Sombrilla. Y, al parecer, no puedo hacer nada. Me voy para este lado. ¿Y las cosas? ¿El Dr. House? ¿El trampolín? Ah, me lo hubieran dicho antes. Menos el colchón, pude agarrar todo. Ya sé. Voy a intentar rescatar al perro de Dross, así me dé otro objeto. Tengo que poner algo acá. Y ya se me termina el tiempo. No, es imposible. Después, está esto de Charlie Charlie. Si le puedo balde con pegamento... Nada. ¿Qué más me queda? Ah, el pollo y el fantasma también estaban. A ver si vamos con el fantasma. Lo tengo que asustar. ¿Y si me disfrazo esto? No. Siempre hay un punto en este tipo de gameplay que te quedas varado sin saber qué hacer. ¿Qué otro monstruo me queda? A ver, vamos a intentar con la cabra, la araña y después Foxy. Aunque, acá tenemos una cruz. ¿Banco de madera? Sí. ¿Eso quiere decir que puedo espiar por acá? Oh, tengo que poner otra cosa, ¿no? No sé, chicos. Lo único que sé es que ese hueco da a la habitación de la araña. Así que voy para ahí. ¿Rampolín? ¿Por esta cruz? Sí. Y no me acuerdo qué pasaba cuando la araña venía. A ver. Hay una forma de protegerse cuando llueven arañas. Cuando llueven arañas. Ahí me lo dijeron. Paraguas. ¿Paraguas acá? Ah, o tal vez cuando venga la araña me pongo el paraguas así. Genial. No. Tengo que poner algo en la cruz. ¿Pegamento? ¡Eso! Ahora sí. Que venga la araña, salta, queda pegada y... Ah, pero viene otra. Hay una forma muy práctica de lograr que una araña rebote lejos de ti. Debo tener que hacer algo con el hueco este y el banquito que puse por detrás. Algo me está faltando. No sé, voy a recorrer habitaciones y habitaciones. Oh, ¿y esto? What the fuck, ¿dónde quedaba esto? Ok, con razón me estaba faltando algo. Nilton. Hola amigo, ¿hablo español? Sí, hablo español, me llamo Nilton y trabajo en este aeropuerto. Hola Nilton, me llamo Germán. Qué bueno que trabajes aquí porque tengo un problema y tal vez me puedas ayudar. Acabo de llegar de un vuelo y necesito con urgencia mi maleta. Pues que la banda transportadora está apagada y las maletas no están saliendo. No veo nada raro. Si la banda transportadora está apagada, es obvio que las maletas no saldrán. Me parece que se está haciendo un poco el listo este. Lo sé, pero es que ya llevo esperando 6 horas a que mi maleta salga por la banda, pero nadie la enciende. Pues resulta que hoy el responsable de esta banda transportadora soy yo. Y aquí tengo el sensor que la enciende. Gracias a Dios, sabía que me ayudarías. Solo necesitas esperar 6 horas más porque estoy en mi descanso. Dale. Escucha Nilton, creo que no entiendes, ya llevo esperando 6 horas y necesito mi maleta con urgencia. Si ya llevas esperando 6 horas, ¿qué te cuesta esperar 6 horas más? Pero Nilton, ¿qué te cuesta dar 5 pasos y encender la banda transportadora? Lo siento señor, pero yo respeto los horarios y las reglas. Pues presentaré un reclamo por la mala atención. En la ventanilla 54 puede presentarlo. Pero ahora que recuerdo, también están en su descanso y atienden dentro de unas 3 horas. Ok, entonces tenemos que hacer algo con este hombre. Y estoy casi seguro que debe ser alguna de las cosas que tenemos por acá. Vamos a intentar. La sombrilla era para las arañas. El globo es para Carlitos. El cerebro para los zombies. Y la bola de boliche puede ser, a ver. Me cae mal, pero no tanto como para asesinarlo. Ok, entonces eso no es. Pero parece que sí le tenemos que lanzar con algo. ¿La zapatilla kamikaze? Oh, a ver. ¡Bien! ¿Lo uno qué? ¿Y ahora? ¿Está con una mirada diferente? ¿Si le hablo? Hola Nilton. Disculpe, ¿quién es Nilton? ¡Oh, perdió la memoria! Creo que has perdido la memoria. Lo que sucede es que la vez pasada yo te presté una tarjeta con un sensor. ¡Ah! Esa es la estrategia. Pues, no recuerdo. En serio, busca en tu bolsillo y la encontrarás. ¿La busca? ¿La encontró? Es verdad, tengo una tarjeta. Mi tarjeta querrás decir. Está bien, toma. Aquí te devuelvo tu tarjeta. Muchas gracias, Nilton. Espera un poco, ya estoy recordando. ¡Ay! Le cambié la cara. Me la va a pedir, ¿no? Yo espero, no te preocupes. Seis horas se pasan volando. Claro, no necesito de Nilton. Podría agarrar la tarjeta y activar esta máquina para que me den mi maleta. No puedo usar el sensor si Nilton está cerca. ¡Ay, dale! ¿Cómo la traigo? Ya intenté con todos los objetos. ¿Le hablo de vuelta? Nilton, ¿ves esa chica linda que está detrás mío? Sí, la veo. Está muy bonita. Pues hoy es tu día de suerte. Me ha dicho que tú le gustas mucho y le encantaría que le des un beso. Bien, Germán. Una distracción. Seguro me estás mintiendo. Jamás te mentiría. Dijo que quiere que le des un beso y que no tardes porque su avión está a punto de partir. No me sorprende. Mi encanto no tiene límites. Como os digas. Ay, no. Acá se viene algo feo. ¿Le da un beso de la nada? ¿Por qué besas a mi chica? Le hice musculoso ese, le pego una trompada y lo mando hacia arriba en la escalera eléctrica. Me quedo el camino libre para usar mi tarjeta. ¿Me van a dar mi maleta? ¡Eso es! ¿Y ahora la podrá abrir? A ver si lo miro. Hola, soy Germán. Chupa al perro. Uno que otro consejo. Para que no te pase lo que a un amigo. Ah, y cierto que el ganador de Inca Games necesitaba algunos consejos. ¿Será que le tengo que dar mi libro? ¿En serio? A ver, ¿toma mi libro? Sí. Hola, Jim Carlos. Te obsequio mi libro Chupa al perro. Allí encontrarás consejos que estoy seguro que te serán de mucha ayuda en muchos aspectos de tu vida. Muchas gracias, Germán. ¿Qué te parece si me acompañas? Estoy seguro que necesitaré tu ayuda para rescatar a Mimi. ¡Claro, vamos! Ok, ahora sí tenemos ayuda de alguien. Bien, ¿había una habitación vacía con una cruz en el suelo acá? ¿Podría poner a mi suscriptor? No. La solución creo que debe estar acá, poniéndolo arriba del banquito. Sí. Jim Carlos, espera aquí en este banco. Pronto te diré qué hacer. ¿Le tendré que dar algo? Cerebro no, el globo tampoco porque es para otra cosa. ¿La bola de boliche? Sí. Toma esta bola de boliche. Cuando escuches el silbato, la lanzas por ese agujero. Perfecto, listo. Uso el paraguas. Se cae una araña al pegamento. Ahora cae la otra, rebota y yo tendría que sonar el silbato para que Jim Carlos le tire la bola de boliche en la cabeza. Genial. Ahora desaparecen las dos arañas, la bola de boliche y aparezco con Jim Carlos. ¿Me acompañas nuevamente? Mi sexto sentido dice que aún necesito tu ayuda. Claro que sí. Y me vuelve a acompañar. Voy a ver si no puedo agarrar el trampolín. No puedo agarrar. Ya es la tercera vez que lo voy a usar. Y esto es una vela. Ah, la vela la puedo prender con el fósforo. Y va. La información que tengo sobre la cabra es que la malla elástica es para esta puerta, pero dice que debemos hacer algo antes. Y este dibujo todavía no lo descifré. Tiene como en el medio una red y esto puede llegar a ser la puerta. Me faltan estos objetos extraños, chicos. ¿Qué más me falta? La gallina tampoco intentamos nada y este personaje azul tampoco. Vamos a probar con el personaje azulado. Vamos arriba. Tendré que usar la gomera o algo por el estilo. La onda no está cargada. Ah, claro, ¿ven? Entonces lo primero que debo conseguir es algo para la gomera que por el momento no lo tengo. Eso me deja como opción ir con la gallina, con el fantasma, con Chucky o con Charlie Charlie. El trampolín acá o acá. No puede ser nada, nada de nada. Ah, está muy difícil. Acá hay una cruz, trampolín, pegamento, vela. Ahí va. ¿Qué lo tendré que quemar? Abro la puerta. Me agarro la batería. Se quema. Genial. Ahí entra el armario. Tengo cinco segundos. ¿Para qué? Oh, porque vuelvo a salir totalmente enojado. Si logras evitar que Boogeyman salga nuevamente del armario, te liberarás de él. Ya sé. Con los tablones de madera, evidentemente. Ahí se quema. Con los tablones de madera. Genial. Y ahora no puede salir. ¿Listo? Me desapareció la vela. Y hay otra flecha hacia abajo. ¿Qué hay abajo? Un montón de cosas. Incluso una puerta adicional donde voy a poder hacer algo con el gallo. Esto me da muchas opciones. Palde con agua. Tenemos bolsa de cemento. Ventilador gigante que ya se me ocurre para qué lo puedo utilizar. Y esto es una soga con lazo. Lo que quería hacer es hacer que el lápiz de Charlie Charlie se mueva con el viento. ¿Puedo ventilador? No puedo. Hubiese jurado que era para esto. A menos que el ventilador sea para el perrito y no le caiga ese líquido verde gracias a él. Tiene sentido, ¿eh? ¿Pongo el ventilador? Sí. ¿La batería? Genial. Vení para acá. No. ¿Por qué no lo agarré? ¿What? Pero si hice todo bien. Ah, calve es con la soga. Ahí va. Eso era. Ahora sí lo puedo agarrar. Y estas columnas. Oh. Esta es para la puerta de la cabra. Listo. Poste de metal. ¡Vamos! Poste de metal por acá. La red. Excelente. Ahora agarro esta cosa. La cabra se va para atrás. Y dice derrotamos a la cabra. Se me va ese objeto. ¿Qué era esto? Una lata de lombrices. Y de este lado de la puerta. Oh. La cabra de Quad Simulator tuvo su merecido. Y tenemos máquina mezcladora. Acá hay un control. Control de la máquina mezcladora. Debe ser para el cemento. Así que lo voy a unir. No puedo. Debe ser que lo tengo que colocar en un lugar en específico. Y ahí activarlo. Ahora. Tenemos que ir acá. Lata de lombrices. Oh. ¿Sacó una lombriz? Solamente cliqueando la lata de lombrices saqué una lombriz. A menos que la lombriz sea para la gallina. Que es lo que comen básicamente. Acá tenemos una cruz. A ver si detiro la lombriz. No pasa nada. Máquina mezcladora. Tampoco. ¿Mi suscriptor? Sí. Chin Carlos. Espera aquí. Pronto te diré qué hacer. ¿Y si lo equipo con la máquina mezcladora? No. ¿Con la lombriz? Tampoco. Eh... No sé. ¿Con pegamento? Ahí va. Chin Carlos. Toma este pegamento. Cuando escuches el silbato. Echas el pegamento en el nido de la gallina. Tal vez debo ir para el otro lado. Así. Perfecto. Mira para todo lado la gallina. Va a buscar la lombriz. Toco el silbato. Le echa pegamento. ¿Y ahora? Genial. La gallina se quedó pegada. Buen trabajo otra vez, Chin Carlos. No tiene nada que agradecer, Germán. Ya debo irme. Espero que rescates pronto a Mimi. Ok. Ahora, si voy para la gallina. Está triste, pero no pasa nada. Y acá, una red. Listo. Los zombies ya se quedaron atrapados. En un punto del gameplay como que me tranco. Y después empiezo a encontrar varias soluciones. Ah, cierto que le tenía que devolver el perro a Dross. Dross, estoy seguro de que este perrito es Bongo. Encontraste a Bongo. Me has alegrado el día. De nada, Dross. ¿Y qué tal si ahora me alegras a mí dándome un objeto? Cierto, yo soy un hombre de palabra. Toma esta jaula que es bastante grande y resistente. Estoy seguro que te será de utilidad. Ok, tenemos una jaula. Acá estamos en la habitación de los zombies. Si vamos hacia arriba y hacia la derecha, tenemos el lugar este donde está la cruz. Tal vez podría poner la mezcladora aquí. No. O tal vez solamente es suficiente con el cerebro y la red. A ver. Ahí vamos. Con la red. Genial. Ok, no fue necesario nada más. Me agarro este objeto. ¿Qué enemigo me queda? Foxy. Casi seguro que tengo que hacer algo con él. ¿O esta cruz no intenté con la jaula? Bien. Es una jaula enorme encima. Algo tengo que hacer con el chuki. O con el gordo. Sí, lo que ocurre es que una vez que paso la línea no me dejan hacer nada. Por el otro lado tal vez. Acá. Hay una cruz enorme. ¿Deberá ser para la mezcladora? Sí. Le pongo el cemento. ¿Agua? Genial. Y ahora solamente la debería encender. Eh... ¿Otra vez? ¿Con el gancho? Va. Ok. Lo agarramos a Foxy. Prendiendo la máquina. Ya hice la mezcla. Voy por acá. No puedo. Tengo que ir por el otro lado. Hola Foxy. Ahí me va a atacar. Se va para atrás. Eh... La mezcladora. Ah, la máquina. La máquina acá. Perfecto. Me había olvidado que tenía el control, chicos. Ahora tenemos un candado que debe ser para la jaula, seguro. El candado. ¿Acá? ¿No? Ah, bueno. No sé qué hacer. Es que si no es nada esto, debería ser con el niño que está en la bici. Si me subo con el globo, uso el imán. ¡Oh! Ok. ¿Y ahora? ¿Podré rescatarlo? No, dale. Tal vez con el globo así. Pongo el imán. El trampolín allá. Ay, me falta algo, chicos. Me falta algo muy crucial y no sé qué. ¿Qué alternativas tengo? Ya intenté con el imán, con las lombrices. ¡Oh! ¿Las lombrices? ¿A que no me atrapas, dice? ¿What? ¿Cómo? ¿Y me da un tiempo de tres segundos? ¿Qué? ¿Ya se me pasó? ¿Pero cómo? Si yo con las lombrices ya lo intenté. ¿Que habré cliqueado sin nada? Ah, sí. Era eso. Bien. Si luego ir hacia la cama, de alguna forma, tipo yo subiéndome de esta forma, sí. Ahí va. Me bajo. Se sube el gordo. Lo mata Chucky. Ah, y para esto era la jaula. Ahí entra. Y me había aparecido una flecha, ¿puede ser? Una vez que hice esto, el gordo venía y me apareció esta flecha, la cual es para salir. Ahora, supongo que con el candado acá. O cerrar la puerta primero. Dale que tenés tres segundos, Germán. Candado. No, no llegaste, guachín. Cierro la jaula. Que yo pensaba que tenía que meter el candado primero. Pongo el candado. Y listo. Tenemos al gordo encerrado. Ahora voy a poder agarrar la granada. ¿Le tiramos la granada? ¿No pasa nada? ¿En serio no es esto? ¿Nada se puede unir con nada? Bueno, otra vez me encuentro trabado totalmente. ¿La granada con la pared? ¿O acá? Oh, sí. ¿What? ¿Pero qué sentido tiene que haga un agujero? Eso supuestamente me tendría que hacer aterrizar de una manera suave. No. No sé, chicos. Estoy en este punto y no tengo ni idea qué tengo que hacer con ese hueco. Supongo que debería buscar alguna especie de líquido. Pero bueno, como ahora no lo puedo hacer, vamos a seguir buscando por el mapa. No sé si me habré dejado algo en algún lado que no haya visto y que esté muy, muy, pero muy pequeño. ¿La pelota de tenis? ¿Ok? Eso puede ser. La habitación de Chucky. Yo creo que ya intenté con todo. ¡Ah! Cierto que el gordo tenía un hacha acá. Y a ver si la combino con algo. Mezclar, mezclar, mezclar. Uní el hacha con el sombrero de plumas. Traje para ritual de la lluvia. ¿En serio era esto? No sé si en sus cabezas ya lo resolvieron, chicos. Pero una vez que lo vean, van a alucinar como yo. ¿Será que tengo que rellenar el hueco este con lluvia? A ver, lo aprieto, me lo pongo a Germán o al hueco o a la nube. ¡Sí! Ahí llueve, se llena esto y genial, chicos. Lo tenemos resuelto. ¡Por fin! Nos tiramos y ahora vamos a caer muy suavemente en el agua. Desaparece la pared. ¿Y esto qué es? Dinamita. Ya sé. Dinamita con gomera. Buena idea, pero antes debemos hacer algo. Ah, prender la dinamita. Sí, la ponemos a la gomera y ya tenemos todo lo necesario. Primero, vamos a devolver a Carlitos a ver qué objeto nos dan. Estoy seguro que este niño es Carlitos. ¿Te imaginas que no sea? Carlitos, gracias al cielo que está sano y salvo. Wow, usted sí que es un héroe, señor. ¿Cómo podré pagarle semejante hazaña? ¿Y con algún objeto que tengas por ahí, tal vez? Cierto, lo había olvidado. Tomé este lápiz gigante y este cinturón metálico que se cierra a presión. Espero que le sea útil. Ok, el lápiz gigante es para Charlie Charlie. Y la gomera con la dinamita es para el animatrónico azul. Primero entonces, lápiz, lo pongo acá. Vamos a preguntarle algo a Charlie. Charlie, ¿me odias? ¿Quieres atacarme? ¿Te quieres vengar de mí? No sé cuál elegir, así que vamos a probar con todas. Charlie, ¿me odias? Sí, ¿viene a atacarme? Charlie siempre responderá que sí para perjudicarte. Hay una forma de evitar que responda de esa manera. Necesitaré algún otro objeto, chicos. Entonces, primero me voy a ir con el monstruo azul. ¿Entramos? Le tiro la gomera con la dinamita. ¡Ay, lo agarró! ¿Qué? Tu ataque no está mal. Lamentablemente, los brazos de... Bueno, este animatrónico son muy rápidos. ¿Y entonces? Cinturón metálico. ¿Con esto? ¿O con esto? ¡Oh, ahí va! Le tengo que tirar con esto primero. Y ahora sí con la dinamita. ¿Explota? Genial. Derrotamos al animatrónico. ¿Y esto? Borrador gigante. Listo. Tenemos todo resuelto, chicos. Vamos con Charlie. Porque lo que se me ocurrió es borrarle el sí. De esta forma. Ah, pero me queda uno por acá. Tengo que ir por el otro lado, entonces. Borramos el sí. Le pongo el lápiz. Buena idea, pero falta hacer algo antes. No entiendo. ¿Tendrías que escribir yo? Ah, sí. Un poquito difícil estuvo ese. Ahí le pongo que no. Ahora sí, le pongo el lápiz. Y ya tenemos todo hecho. Vamos a preguntarle algo a Charlie. Charlie, ¿me odias? Se descompone el juego. Charlie se muere. Y me dan la opción de ir hacia abajo. Perfecto. Vamos allí, entonces. Mimi, ¿ya está? ¿Ganamos? Tranquila, ya estás a salvo. Te llevaré nuevamente a casa. Gracias por ayudarme a rescatar a Mimi. Ustedes son los mejores fans. Un abrazo psicológico. Y nos vemos en mi próximo video. Chau, Germán. Nos vemos. ¿Y ahora? Otro youtuber más que logra escapar. Eso no me hace feliz. Lo siento, Pixo. Estoy empezando a sospechar que te diviertes saboteando mis juegos. En fin. Y se va Pixo, chicos. Bueno, creo que fue el sub-game más largo al cual me enfrenté. Y el más difícil. Solo espero que el próximo al que juegue lo pueda superar. Por mi parte, doy este gameplay por finalizado. Así que bueno, sin nada más que decir, me despido. Chau.